En materia escolar se ha firmado el proyecto de ley que pone fin al lucro, a la selección y al copago. Nosotros esperamos y recogemos lo que la Presidenta ha manifestado, que aquí se requiere un debate profundo y con altura de miras. Esperamos que las autoridades de gobierno den el tiempo suficiente para que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado podamos escuchar la opinión de los actores del sistema educacional y recoger su visión respecto de estos proyectos de ley donde nosotros creemos que lo más importante es garantizar que vamos caminando en un proyecto educativo de calidad donde tenemos un sistema educacional que garantice una buena formación a todos nuestros estudiantes. ¿Qué nos preocupa? No afectar la libertad de los padres para elegir el establecimiento educacional que quieren para sus hijos.